Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, soy Belén, asesora comercial de autocrédito desde hace casi ocho meses. Y hoy vinimos a visitar a la señora Marta, que es mi adjudicada favorita, le digo yo. Siempre estoy en contacto con ella. Ella es una de nuestras últimas adjudicadas, adjudicó un cierre de ONIC en la cuota 16. Así que Marta, quiero que me cuentes cuál fue tu experiencia con autocrédito, cómo cambió tu vida. Fue una experiencia muy positiva desde el primer momento. Me explicaron con claridad a que yo me sometía a solicitar cualquier duda. Ellos estaban a disposición niña, tanto antes hasta después de salir sorteado, porque yo personalmente ni esperaba. Fue una gran sorpresa. Yo me acuerdo, Marta, que vos me habías contado que tu sueño era tener tu auto cero kilómetro propio, que vos venías trabajando, sos maestra, venías trabajando y por situaciones de la vida nunca habías podido tener tu auto. Pero confiaste en autocrédito como para poder tener tu cero kilómetro y autocrédito te dio. Sí, totalmente. Era un sueño que venía postergando, priorizando otras cosas. Pero sí, el auto era el gran sueño. Bueno, y con autocrédito se dio. Ese sueño se hizo realidad. Y la empresa, después de tu adjudicación, vio todo, como te vinimos a decir, que hoy recibiste todo entero, como se dice, bueno, en este caso tenemos el dinero, con el tema de la pandemia no podíamos traer el auto, para tampoco no observar mucho tiempo más lo que, para que vos te puedas comprar el auto sería con el dinero que tenés. Sí, desde el mismo momento que vinieron a visitarme, a darme la información de que salí sorteado, ellos estuvieron a disposición de todo asesoramiento, ¿sí? Inclusive me hicieron el seguimiento, porque yo, bueno, presenté las documentaciones solicitadas y que pasaron los días y se volvieron a comunicar para decirme que ya estaba en trámite, faltó algunas documentaciones, la presenté y, bueno, inclusive el día del depósito yo no sabía, sí, me llamó alguien de la oficina y me dice, vaya al banco, vea, ya debe estar su dinero. Le fui. El dinero estaba depositado en su totalidad, lo pude cobrar sin ningún descuento. Muchísimas gracias, Marta. Entonces vos recomendabas autocrédito y sabés que nosotras somos una empresa que va a cumplir con los sueños de las personas, porque también nos viste muchos recomendados, tu hermana, tu familia, hoy es también parte de la familia de autocrédito, gracias a Marta y también a que Marta les da esa seguridad a las personas de que puedan cumplir su sueño con autocrédito. Sí, es una empresa seria, recomendable, que a largo o corto plazo hace realidad el sueño de quien confía. Muchísimas gracias, Marta y Marta. Muy contenta personalmente por vos que hayas podido llegar a tu ser o mi nombre. Y ojalá sea de vuelta a nuestra próxima publicada. Ya estamos con otros números, así que esperando nuevamente la publicación. ¿Ya está?